Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Lugares delito, pastos me hará descansar Lugares delito, pastos me hará descansar Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Lugares delito, pastos me hará descansar 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 ¡Vamos con vosotros! Dios es mi pastor y nada me faltará Dios es mi pastor y nada me faltará Lugares delicados, pastos, me ha de descansar 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 ¡Vamos hermana, vamos con vosotros! Dios es mi pastor y nada me faltará Dios es mi pastor y nada me faltará Lugares delicados, pastos, me ha de descansar Lugares delicados, pastos, me ha de descansar Lugares delicados pa' los pies 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 descansar Aleluya Producciones Lluvia, Deunción y Poder Audio y Video, Audio y Video, Audio y Video